Hoy como todos los días pensé en hacer Una gran fotografía dentro de tu ser Donde se grabe un momento que me haga ser El más dulce recuerdo que te erice la piel El más bello milagro, la dulce miel Que alimente tu alma con solo ver Los ratitos plasmados llenos de querer No sé qué pasaría pero fallé Y tropecé de nuevo como el otro día Nos rompimos el alma y salió al revés Fotografiamos dos corazones en agonía Y no supe cómo resolver tu herida Y maldije mi suerte y hasta mi vida Por eso decidí abandonar tu vida Aunque si me queda en total agonía Sé que sufrirás pero algún día te acostumbrarás A no preguntarle a la noche Por qué ya no está tan fría Sé que esto no será fácil pero lo haré Sé que también tú lo harás Sé que aunque nos cueste la vida Aprenderemos a ser dueños de nuestra alegría Sin pensar que lo único que yo quería Era quedarme dentro de ti en fotografía Perdóname por ser la nube que algún día Oscureciera el sol que iluminó tu vida Ya no te haré más daño pero vida mía Recuerda que la culpa no fue toda mía Pero a pesar de todo Yo te amo